hola a todos qué tal cómo estáis como veis hoy somos de momento dos y un brazo que aparece por ahí qué tal antonio dónde está centrando un momento un momento hay que ir a cambiar he puesto la moto de sito aquí cada uno ha traído su recuerdo de sito mira esta moto la vende bueno la vendían hecha así con el número 3 del año 88 pero yo en el año 91 que sacaron la moto de cardú yo cogí y claro estamos hablando una época previa a los ordenadores previa por supuesto a la impresora y yo cogí la guía camsa y me recorté las letras de camsa y me hice con la moto de cardú hice la montesta y la tengo por ahí lo que pasa que es una chapuza brutal pero algún día la enseñaré también pero tiene tantas ganas de tener la moto camsa que me la generé y me la creé yo y la tengo con el 1 oye acércala más está como la suspensión está subida a la de atrás o que le hay ahora sí es que le están poniendo ya el joven shot sabe y va a decir que le faltaba precarga atrás no ya es que sabes un pirata que la tengo así siempre me sale en el hombro bueno fijaros la verdad que yo echo de menos que es bueno no sé por qué supongo yo que ya será una cuestión de pues me imagino de marketing de repsol pero resol sería muy bonito que en algunos de estos años hubiera sacado una moto conmemorativa en un gran premio así con estos colores hubiera estado muy bien conmemorando la victoria de la escribillé en el 92 o los títulos de éxito por no pero sin embargo los de repsol nunca hacen nada espectacular mira que tienen opciones y nunca generan cosas y ver esta moto otra vez yo me acuerdo de esta moto en el año 90 con el número 6 en 500 era una preciosidad no verdad juanpi si lo pasa que claro ahora es complicado porque si sólo fuera repsol pero como tiene tantos patrocinadores está red bull y hay otra serie de compromisos me imagino que es difícil cuadrar todo para para que cuele y que puedan meterse patrocinio pero yo me acuerdo de cuando cuando la moto el concurso que se hizo el repsol para diseñar la moto de valentino que salió en valencia que fue muy chulo también sí con los diseños de ese tipo steam power o el diseño así muy radical también que hicieron otro año con una moto con una estrella y naranja muy bueno algo algo intentó hacer hola o la famoso r de clásica de repsol que se fue un diseño muy bonito muy sobrio y muy chulo también o sea que bueno imagino que ahora es más complicado cuando hay otras marcas de por medio bueno oye no nos ha presentado juan pedro que creo que no hace falta la presentación juan pedro es colega amigo y el señor que ha escrito esto oye y no estamos vendiendo el libro y no lo está bueno si alguien lo quiere comprar hay posibilidad de hacerlo y además os lo puede dedicar si queréis y todo pues nada contaros que hoy hemos hecho este programa especial por las noticias que han salido del mañana hay un comunicado del timpons por cierto el jueves en barcelona va a haber una rueda de prensa con sito por si mañana un comunicado no sé no sé qué va a decir el comunicado pero creo que los que visteis el vídeo con sito ya intuíais lo dejé caer que el drama de la retirada de sito de nuevo se estaba mascando y al final yo pensé que lo iba a anunciar antes pero él ha tenido que cuadrar una serie de cosas él creo que esto se confirma a la mañana pero él le ha vendido el equipo a como se llama juan pedro teo de martín teo martín de martín y tienes teo martín pues es en las motos a lo mejor hay gente que no lo conozca pero los coches es una leyenda porque aparte de haber corrido en coche y está muy metido en el mundo también tiene algo muy importante que es el msi que es un centro de formación de ingeniería bueno yo creo que es uno de los mejores centros a nivel europeo para formar ingenieros para formar técnicos de automoción que está muy centrado en el tema de coches pero yo creo que tarde o temprano también abrirá un una sucursal de motos por su hija verónica que está también en el mundial estuvo trabajando en avintia en su momento y tal está insistiendo mucho a teo para que para que se pase al lado oscuro de las motos y tenemos suerte porque si teo martín pone toda su capacidad y todos los recursos y todo el conocimiento que tiene para desarrollar un msi de motos va a ser increíble pues también hay que hay que como se dice completar que el equipo que ahora mismo el teo martín está involucradísimo en el equipo de mete es el equipo de moto 3 de la fábrica de cascos se mete de murcia que que bueno que está con diogo moreira y con un un y un malayo y llevan dos años en el mundial y se están bueno un esfuerzo grande consiguieron atraer patrocinadores es un equipo con los patrocinadores los presentaron en la presentación del equipo en fin es interesante como dice juan pedro tener a teo rondando por el mundial no pero el tema de hoy no es quien puede venir sino quien se va y y bueno básicamente os puedo decir que después de hablar con sito muchas veces durante mucho tiempo muchos desayunos en el mundial que casi siempre desayuno con él pues al final citó lo que ha hecho descansarse de que no se le abrieron las puertas para volver a moto gp es básicamente eso él en algún momento en había tenido todo preparado para dar antonio el salto a moto gp para dar el salto para pegar el salto para dar el salto a moto gp y no se le han abierto esas puertas recordaros que hubo muchos equipos que cerraron no como el equipo de aspar como el equipo avintia y sito estaba listo para entrar para volver a moto gp pero no se le dio la ocasión no se le dio la ocasión porque pues lo iremos hablando esta noche no pero deciros y ahí con pedro recurro a ti deciros que no es la primera vez que sito se retira del mundial no sí sí después de la temporada 2005 en una situación un poco bueno no parecida a esta pero al final pues no hubo no pudo cerrar patrocinadores no se consiguen esos patrocinadores y salió del mundial yo no tengo muy claro cómo fue la situación ahora mismo pero recuerdo que desde la organización se le planteó que hiciera una inversión personal que pusiera parte de su patrimonio para sacar adelante el proyecto y que luego ya el campeonato le terminaría ayudando más o menos esa era la situación pero claro sito a ver yo entiendo que no te puedes jugar tu patrimonio personal para una cosa una cosa que es más accesible vale pero una cosa como montar un equipo de moto gp requiere muchísimo dinero entonces como no se dieron esas circunstancias el vio que no tenía oportunidad desde el campeonato tampoco tenían recursos en ese momento quizás para para ayudarle y cubrirle la promesa que más adelante sí que podrían echarle un cable para remontar pues tuvimos unos años así totalmente apartado pero volvió y volvió a través de dos y medio y volvió básicamente por axel por su hijo que se había iniciado en 125 y salto dos y medio y es lo que trajo de vueltas y todas las carreras fue axel gracias a él volvió a las carreras exactamente fue con su hijo que volvió os voy a contar una historia que si tú se va del mundial la primera vez porque se queda sin patrocinador él estaba corriendo con camel si no me recuerdo mal y con max viaje como piloto verdad entonces se retira no estaba más viaje estaba troy bailey y tamada me parece eso es troy bailey y tamada sí sí porque ese año fue cuando max se fue a rexol estamos hablando 2005 2005 y se fue pero espera quién qué patrocinador tenía sito y viaggi ya había pasado por el equipo en 2004 en 2004 pues sito básicamente se va del mundial al quedarse sin camión lo intenta con esa marca extraña de emerson no era emerson bueno eso en la época de que yo tengo a ver explicarme emerson y west fueron patrocinadores de la parte de la recta final de 500 de sito cuando estaba barros con esa capirosis correcta luego llegó con con camel y fue cuando se acaba camel que bueno que es el final de las tabaqueras recordar que en el 2006 es el último año de las tabaqueras entonces bueno que sale la ley anti tabaco y empiezan a retirarse las tabaqueras en esa época empiezan a desaparecer poco a poco entonces ahí es donde se queda el 100 sin recursos sin patrocinadores y como no consigue cuadrar todos por lo que decide cortar muy bien y vuelve por causa de sus hijos básicamente eso es pues lo dicho entonces las razones por qué las puertas no se le abrieron a sito yo diría y estoy y esto igual no le va a gustar a mucha gente a alguien sito básicamente en mi opinión puedo estar equivocado no no está en moto gp porque es un personaje incómodo para alguien que gestiona un campeonato porque porque sito es extremadamente lógico reivindicativo y cuando algo no funciona lo dice sin paliativos a veces lo que yo diría lo que le falta es un poco de mano izquierda no es una es es bastante inteligente y eso a lo mejor le hace que no tenga la mano izquierda que necesita para gestionar según qué situaciones esa es mi opinión no sé si estáis de acuerdo si yo totalmente yo de sito yo confirmo lo de él quizá esa falta de mano izquierda porque está tan seguro cuando dice algo es porque está totalmente seguro y totalmente convencido de lo que está diciendo y de lo que va a hacer y ten en cuenta que al final era un gran contrapoder en su momento sito porque era el presidente del ida que cuando ser presidente del ida era algo bastante importante ahora al final ida es difícil encontrar la frontera entre ida la fin y dorna es todo se ha fusionado todo y es muy difícil encontrar esas bordes de cada una de las áreas pero con sito en la época de sito sí que había diferencias entre entre cada una de las partes y más que más que diferencias había disputas entonces si él con su forma de ser es el carácter fuerte que tiene y las formas las cosas como las dice porque está totalmente convencido de algo pues es un personaje incómodo como dices tú y es verdad pero pero bueno yo creo que ha sido una persona muy importante en el mundo de la moto porque ha tomado decisiones importantes ha sido un tío muy audaz en muchos sentidos desde pero desde que empezó a correr en moto y es una pena que una figura como él lo digo sinceramente que no tenga mayor peso en decisiones de ámbito deportivo de ámbito comercial porque en ambos facetas si tú es una persona con gran visión y gran inteligencia pues es una pena que se nos vaya alguien como sitio de las carreras de motogp si yo también pienso que no esté ya en el campeonato aunque no tiene por qué seguir en el campeonato como dueño de un equipo podría seguir como otro tipo de figura dentro del campeonato y me parece que no este es una gran pérdida porque para mí cada vez que habla así todo en televisión cada vez que lo escuchamos una entrevista cada vez que habla es impresionante probablemente el que más sabe de motociclismo él lo ve todo yo he tenido la oportunidad de verlo desde dentro en algunas cosas yo me acuerdo una vez en una carrera que cuando estaba en el equipo de dos y medio llevaba estos barberá y estaba yo haciendo un reportaje sería todo el día estos barberá y le dijo antes de la carrera del domingo llegó sito y le dijo tú tranquilo la carrera va a ser de esta manera va a tener este piloto este va a estar al principio luego no va a estar te va a parecer esta final de carrera este tú tienes que fijar le leyó la carrera tal cual fue luego sea una visión impresionante no y a mí lo que la palabra que me ha gustado que ha usado juan pedro es contrapoder eso se echa tan de menos verdad ahora mismo él es esto el contrapoder famoso que dice juan pedro ayudaría a equilibrar el campeonato hacerlo y avanzar yo creo y dar y dar voz a los verdaderos protagonistas que son los equipos porque ahora mismo los equipos yo los veo totalmente difuminados en eso que exista y no tienen se necesitas una figura de referencia en todas las en todos los ámbitos de la vida hace falta figuras de referencia y alguien con la trayectoria de sito con el peso que tiene la escudería de sito porque no sea mil es una persona que siempre como piloto no tiene ningún lugar a dudas de su calidad porque ahí está su palmarés y los resultados pero como como gestor de de competición como ha sido un continuo inyector de talento en el campeonato porque ha hecho cosas si nos ponemos empezamos a plantear cómo es el campeonato a la gente que ha pasado por ahí vemos que los pasos que ha dado sito son tremendos es que el que decide subir a fabio cuartararo después de dos años horribles en moto 3 que dice con este chico no se ha perdido cuando haya mundial le sube a moto 2 que dice bueno pero qué locura pues no es tanta locura al final le terminen calzado en causando hacia un destino y termina acabando en el año siguiente después de bosco oscuro termina en moto gp y es campeón del mundo en moto gp pero no es un caso aislado es que el que sube a cribille con unas críticas horribles y le dijeron de todo en la 500 éxito cuando coge a putz que venía de unas temporadas circulares le ponen una dos y medio oficial una temporada un poco irregular le suben la 500 el primer año de 500 de alberto fue increíble el quinto que hizo quinto hizo podios luego ganó en jerez aquella carrera tremendo cuando se lesiona alberto sube a checa y coge a sauce que era un crío de 17 años que estaba destacando con la thunderball y le meten la dos y medio aquello no salió bien pero por otras circunstancias pero juega y tú fíjate que que audaz y que decidido es el tío va a escalar de sus orígenes era decidido porque cuando aterrizan en el mundillo de las carreras y viene de la copa este que 125 y se va a correr el campeón de españa de dos y medio no no va al trofeo senior que era el campeonato de intermedio no no yo quiero cambiando de españa y cuando acaba al lado de nieto ángel pues claro llega chaval te voy a enseñar cómo es esto quieto que esto lo aprende yo solito se marcó distancia con ángel nieto en el año 81 que el ángel nieto en el 81 era dios o sea si el tío controlaba y dominaba todo y le paró los pies a nieto de este tío pues así una cosa detrás de otra si siempre tuvieron sus más y sus menos claro pero por porque eran dos tíos con carácter y que tenían clarísimas las cosas entonces sito siempre en todas sus etapas lo ha tenido clarísimo y ha sido un tío con una visión determinante entonces lo que hemos dicho ahora es que es una es una tragedia que tal como está moto gp en estos momentos tan críticos y tan difíciles de hacia dónde vamos cómo vamos y tal que no tengan a un tío como sito involucrado en la gestión del campeonato pues hombre cuando estaba cuando tenía un equipo de competición entiendo que no es lo ético que esté involucrado en eso que desaparece del mundial y no se aprovecha ese ese conocimiento va a ser un derroche absoluto mira os quiero os quiero comentar o leer un mensaje que he recibido y de una persona que no me no voy a dar su nombre porque no me ha dado permiso para darlo pero el comentario lo puedo dar perfectamente esta persona trabajaba para philip morris que es malvoro y entonces el señor el jefe el super jefe mundial de malvoro un tal jorge hogan llegó al paddock era la época del tabaco y entonces llegó al paddock y presentó a diferentes personas a este super sheriff de la tabaquera y el señor dijo simplemente una frase una frase citó es el tipo más inteligente de este paddock o sea tardó el señor hogan muy poco en darse cuenta quién tenía visión de futuro y quién no tenía visión de futuro muy poquito en fin pues en la situación cómo queda el equipo de sito lo hemos dicho lo va a fichar se lo ha vendido a a teo martín sergio garcía seguirá con ese equipo porque el equipo de teo martín tiene una vinculación como hemos dicho con mt sergio garcía es piloto de mt y yo apostaría todo lo que tengo en el bolsillo que el segundo piloto será diogo morena el piloto brasileño también piloto de mt en principio diogo tenía un acuerdo con italtrans para irse a moto 2 pero en ese acuerdo ha quedado anulado porque en el contrato de diogo había una cláusula que decía que si el equipo mt hacía un equipo en moto 2 automáticamente diogo si vamos todos tenían que correr con ese equipo con lo cual pues otra cosa que he hablado con sito esta tarde o esta mañana esta mañana he hablado con sitio me decía mira una de las cosas por las que se ha retrasado esto porque yo he querido que la gente que tengo yo ahora será básicamente el equipo mt de de la próxima temporada me imagino que habrá algunos cambios pero será básicamente ese equipo eso es un poco la situación actual en ese equipo también seguirá santi murero es lo que estábamos hablando con juan pedro antes cuando he hablado con juan pedro no sé si santi seguirá o no lo sabremos en barcelona porque santi es como un espíritu libre y no sabemos yo sinceramente no sé si será capaz de estar en un equipo sin tener a sito de jefe tú qué opinas con pero pues no lo sé porque hay una son muchísimos años de vinculación y santi sito pues entendían las carreras de de otra forma venían de otro mundo de las carreras y las entendían lo entendían transforma entonces ahora si le toca salir de ellos que no sé no no me lo imagino a santi es como dices tú en un box en el que no esté sito no sé pero bueno la vida te sorprende a lo mejor sigue enganchado a lo mejor ya pues pasa ciclo como como ha pasado alguna otra vez no que ha estado también desenganchado de las carreras pero bueno luego volvió en fin no sé bueno lo que pasa que si te ha ejercido de padre clarísimamente en monta el equipo para axel después monta un equipo para éxar también que el car viene de ganar creo que el campeonato de españa de moto 2 o algo así y lo ganó lo ganó varias veces lo ganó varias veces llega al mundial pero ninguno de los hijos que ha heredado el talento de su padre así que ha estado intentando ahí y la verdad es que se le veía os digo la verdad se le veía aburrido no porque él igual que igual que es una situación que a mí me parece similar por ejemplo a la de aspar no aspar bueno aspar siempre está vinculado a las cilindradas pequeñas pero aspar ya tiene una estructura que tendría que tener volver a tener un equipo en moto gp nosotros ahora voy a tirar de pasaporte nosotros españoles llegamos a tener una cantidad de equipos en moto gp bestial tuvimos al timpons tuvimos al tim dantin que ganaban grandes premios tuvimos al equipo de aspar tuvimos al equipo de raúl y todos fueron desapareciendo uno detrás de otro y ya no tenemos representación en moto gp habiendo 10 pilotos de españoles en moto gp pero bueno se ve que la gestión de la cómo gestionan los italianos los equipos es bastante más eficiente de a cómo lo gestionaban los los españoles o por lo menos esa es la lectura que yo hago una pregunta que yo quería hacer pero el crédito ya directamente se jubila o sea menos de que me refiero yo como jefe de equipo si en un futuro le surgiera la posición y si se se originara otra vez la posibilidad de volver a moto gp él se lo plantearía es difícil porque si ya está desvinculado si mantuviera su estructura que él pues estuviera aparte y siguiera con su estructura aunque no estuviera en el día a día pues dices bueno quizás pero si corta ya directamente así vendiendo la estructura a teo martín yo creo que es difícil que vuelva a interesarse yo 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 volver volver a un equipo no lo veo no lo veo para nada porque además lo que te digo sabes ya le faltaba el el punch sabes la motivación esto de verdad que lo venía lo ves lo veías viendo no y además insisto él con todos mis respetos en el muro de moto 2 no estando en el muro de moto gp no no tenía mucho razón lo que sí y ahora dándole vueltas a la cabeza ahora según vamos hablando mañana va a salir un comunicado o sea si vosotros fuerais dorna en la situación que está dorna con las audiencias más bajas de nunca de nunca creo que lo que lo del otro día en austria fue terrorífico terrorífico las audiencias peores que el año pasado terroríficos yo he leído por ahí alguna cosa creo que horrible a este señor le tendrían que contratar como asesor como no sé como comercial como algo no pueden lo que dice juan pedro no pueden dejar escapar alguien que entiende también el motociclismo sabes ya no a nivel de competición sino a nivel de gestión de visión de futuro fue el primero que le dijo a alguien no voy a dar nombres que se tenían que pasar a los cuatro tiempos que no tenía seguir con los dos tiempos el que inició esa travesía fue el pesado de sito pons que erre que erre que no tiene sentido y al final sabes no te digo que fuese él pero hoy lo tenía clarísimo que las motos tenían que ir en esa dirección lo tenía clarísimo y otra cosa que también hizo él que sé que insistió bastante es que adornar insistió que lo que tenía que hacer era inyectar dinero en las escuderías de privadas no en las fábricas y insistió y insistía al final terminó apareciendo esa ese leasing que se hace cargo de horna de las motos de los equipos satélites pero eso fue desde su época en 500 y en moto gp sus últimos años en moto gp es una reclamación que mantuvo sito constantemente ante dorna tenéis que inyectar dinero las fábricas no necesitan que inyecten dinero en ellas meter el dinero en los equipos privados y es el esquema el esquema que existe hoy en día exacto sí y después siempre ha levantado voz contra la cada vez menos visibilidad de moto 2 y moto 3 eso le ha matado eso le ha matado eso de que él buscaba un patrocinador para moto 2 y llegar a un equipo de moto gp y por estar subvencionado pudiese llevarse el patrocinado por menos dinero porque tenía más visibilidad eso le mataba y al final se ha cansado de todo y cada y este año no hay ruedas de prensa con los pilotos de moto 2 no hay warm-up por los son de pilotos de motos cada vez menos 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 y dice basta basta a este juego ya no juego más si se hace bueno ayer no sé cómo en un tweet hizo unos comentarios sobre sobre la falta de repercusión de las otras categorías es que yo creo que hay yo creo que hay culpas repartidas por muchas partes pero el primero que ha descargado de responsabilidad de repercusión y de interés a las categorías de moto 2 y moto 3 es el propio promotor más este año con lo que ha hecho entonces claro yo entiendo he leído mucho por ahí que no sólo va a desaparecer sitio de moto 2 sino que van a desaparecer va a desaparecer alguna otra escudería y también el moto 3 porque no tienen recursos para para mantenerse esperemos que teo martín no esté viendo esto yo no entiendo por qué moto 2 y moto 3 no las dan en abierto yo creo que el plato es fuerte siempre el motor gp que sigue siendo de pago porque ya tiene una buena idea pero moto 2 y moto 3 deberían de darla en abierto y la sprint ray yo también la daría en abierto sería un reclamo si no habla forma de que la gente se volviera a aficionarse reenganchar a las carreras y verla en directo creo que la gente ya se ha olvidado que los domingos antes de comer había carreras eso ya yo creo que nunca no he vuelto a ver una misa en mi vida pero estaba deseando de 125 de misión no sé mucho pero en mi casa pero te acuerdas que o sea es que antes lo echaba la dos lado está en la mesa y si el cura se te paga un poco más que yo a base de dar el coñazo en casa y ver las carreras mientras comíamos pues luego mi madre en el mercado terminaba hablando con el de los jamones que era aficionado de rosy y le discutía la patada de ese pan y movidas de ese tipo que ayuda mucho la casa en casa viendo las carreras en a la hora de comer y yo creo que es algo que se pierde no también ha cambiado la forma de ver de ver la televisión y de verdad con las carreras en estos años pero bueno es cierto que a mí me parece una idea buenísima lo que ha dicho de dar en abierto moto 3 moto 2 y spin claro los sábados pero no sé si lo pueden hacer toda la temporada pero fue un buen número de carreras al año hacer eso que prueben a hacerlo si es que seguro que los resultados hablan por sí solos y sobre todo para estos equipos que estamos hablando de moto 3 moto 2 la venta de ese patrocinio les sería súper rentable les sería mucho más fácil conseguir esos patrocinadores que ahora no y ahora que saben que no van a salir en ningún sitio si no fuera por las redes sociales que no tendrían ningún tipo de repercusión en algún sitio porque antiguamente yo me acuerdo cuando estaban con él con álvaro molina que hacemos alguna carrería si salimos en la revista era la revista era nuestro nuestro y una foto no se ven los patrocinadores vamos llevársela o sea era obsesionados con eso porque era la única forma de redifusión de los resultados hoy en día en las redes sociales pero es que han perdido una visibilidad lo que es la carrera en sí impresionante bueno sabes juan pedro nos han desde dorna nos han obligado a quitar las entrevistas que ya teníamos hechas de pilotos como dentro del de los camiones en los circuitos no contra una pared y nos ha mandado una carta diciendo que no podemos poner las entrevistas en fin esto es como es sí 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 yo creo que eso es un error porque al final es bueno para el campeonato y sobre todo no bueno o sea sacamos una lista de todas las cosas sea lo primero eso sólo cuando se solicita una entrevista con un piloto son los equipos los que nos citan en los motos y los motos con están dentro de un pado si en vez de ahí nos citará en un hotel pues no habría ningún problema podríamos grabar esa entrevista pero estamos grabando dentro de un pado pero que es de un camión que está dentro de un pado no se ve el pado para nada no estamos utilizando imágenes que han hecho ellos o sea pero simplemente por físicamente está en los puntos geodésicos que comprende el entorno del circuito ya directamente no puede utilizar esa imagen es un error yo creo que eso hay que pelearlo y hablarlo con con dorna y hablarlo y pero no sólo como periodistas sino los los propios equipos los son están interesados en que sus pilotos se difundan por cualquier medio posible eso es eso es mira la clave es decir oye tú vas al equipo dice oye que no sale tu entrevista porque dorna no me deja hacerla porque la hemos hecho en tu en tu camión y el que tiene que montar el pollo es el equipo es diría mire usted que es que esto es bueno para mí y es bueno para el campeonato que se difunda mi piloto y aparte de comprender que no perdona eso se llama contrapoder que no existe aparte de esto que nosotros echamos la entrevista fuera del marco de los grandes premios que no es que se haga una entrevista el viernes por la mañana la estamos echando el sábado por la tarde no la echamos una semana más tarde en un contexto fuera de lo que es el ámbito del gran premio económicamente no estamos perjudicando a nadie porque no es que por hacernos nosotros esa entrevista han dejado de hacer una paradazón o han dejado de hacer una para otro medio no nosotros no perjudica más nada o se hace o no se hace simplemente es un tiempo que son muy limitados lo que nos dan los piloto de toda la gente quizá no lo sepa pero los últimos monos de del circo de las carreras somos los periodistas los periodistas autónomos de ahora o los que estábamos escribiendo escribíamos en papel porque somos los últimos monos a los de las teles no tiene ningún problema le citan una hora hacen cola y tienen su espacio para hablar con el piloto me parece normal porque pagan una pasta por tenerlos derechos de televisión pero los de papel o los de web o los periodistas de youtube pues también tenemos que tener ese espacio sí pero mira con pedro en el tema de las entrevistas es que primero no las no las publicamos durante el fin de semana de gran premio a lo mejor diez días después claro y sobre todo la clave que es lo que antonio me decía dice la clave de esto quién a quién le perjudicamos económicamente con esto a nadie porque al final vale el dinero es el dinero si hiciéramos esto y esto le perjudicaba en el bolsillo de alguien pero no es así claro y yo que no lo veo lógica por ningún lado a esa decisión desde luego no me meten la cabeza me sorprende un montón me he quedado cuatro por eso aparte imagínate que nosotros utilizáramos imágenes de carrera o imágenes de entrenamiento una moto rodando una semana más tarde después del gran premio que más que más les daría que más les da que yo utilice una imagen de una carrera que no se ha emitido en directo o sea que no se ha emitido en directo que no lo estoy haciendo yo en directo a la vez que más da que yo utilice eso qué daño te hago si estoy ayudando a que la gente a generar una visibilidad a que la gente le curioso estoy destacando puedo puedo ponerme a destacar algo esos son minutos de clipping de para el patrocinador de turno para lo que es que estos señores han hecho 72 horas en el último mes de moto gp de diferentes ámbitos eso mira hay un manager cuyo nombre no voy a mencionar no vaya a ser que le corte en la cabeza pero tiene un equipo de moto gp y me decía dice mira lo que no entiendo es tenemos que hacer llegar a la gente a moto gp a través de los pilotos que son los ídolos sabes y a los pilotos no les dejan grabar entonces dice en vez de llegar la gente en vez de llegar a moto gp a través de moto gp que lleguen a través de sus ídolos a través del cuartararo a través de no sé qué pero para eso tienen que dejarles hacer imágenes en los circuitos claro esto no es todo un fin pero bueno doctores tiene la iglesia chicos así que hoy hay que hay que montar un lobby y poner a sito al frente de la historia bueno tú no sabes lo que se ha inventado antonio para las previas como no tenemos imagen así hemos contactado con jorge sprint que es un número 9 del mundo en playstation y nos va a antes de cada gran premio una vuelta en la play y atendió a que mola muy original muy bien qué bueno ahora que llevo un rato perdonar que estaba buscando esto cuando has dicho está bueno aquí juan pedro ya escribían la revista no aquí todavía yo aquí estaba empezando a trabajar en marca vale 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 yo llego a moto 100 en el 90 vale bueno pues quería poner la portada de moto sino de una revista bueno era la de referencia en aquel momento cuando sito pong fue campeón del mundo en el año 88 que cambió mucho las carreras cambió mucho las carreras en el ámbito nacional también porque de buenas primeras de ser líderes de las categorías inferiores empezamos a dar el salto a categorías superiores sito pong fue el que abrió la puerta para 500 gracias a él como tú has contado antes subió a 500 ganó su primera carrera y ahí puso el camino para que acabara ganando el primer título y ahora pues somos referentes en la categoría máxima y este señor pues fue el que puso la primera piedra oye cuando cuando ganó sito del mundial en goyania ya estaba allí porque bueno voy a contar una batallita rápido yo estaba allí porque yo vivía en sao paulo y el corresponsal de la agencia en brasil que vivía en río me decía oye a ti tengo tú entiendes de motos y ya entonces ya entendía de motos dice porque no vas a cubrir el gran premio a goyania y entonces estaba claro yo era un tarado de las carreras entonces me mandó la agencia efe a goyania y te puedes imaginar como un marranito en un charco no a todo me parecía increíble pero lo más increíble donde se me cayó el mito es la fiesta de las camisetas mojadas que organizó randy mamola yo pensaba que aquello era un mundo serio y era un era una diversión bueno era una locura una locura menos más que eso ya eso fue en 88 imagínate que eso se lo hubiera ocurrido hacer ahora a luis rubiales no pero ahora mismo los pilotos no se les ocurría son mucho más serios pero entonces era todo mucho más más relajadísimo y entonces repito vi ganar a sito allí claro emocionadísimo fíjate y era ese año no que aparece en la revista la historia de esta esta fue la portada pensar que estamos hablando del año 88 tener ya la portada preparada así con el 1 lógicamente no la carrera fue un domingo y además en brasil imaginaros para poder sacarla un martes en españa entonces lo que hicieron fueron que en motociclismo prepararon esta portada tanto con joan garriga como con él lo único que imagínate la garriga allí por posando con el 1 y tal y luego pues bueno al final pues pudieron utilizar la de sito mirad aquí hay un comentario que es importante yo creo que lo comentemos no este no este no jaja solo era este solo decía jaja es importante que mira este el nombre de mati agachael lomo puntocom mati agachael lomo puntocom dice bueno y el tal dan rosomondo dan rosomondo es el famoso ejecutivo que viene de la nba que han incorporado al campeonato hay quien opina qué ha pasado algún tiempo para que se tuviese que ver ya alguna gestión de rosomondo esto se lo plantea cambiarlo es pleta y me dijo que no que era demasiado temprano que todavía estaba aprendiendo y que en el futuro se verían pues cambios en el moto gp generados por los un mundo entonces es como el gran boxeador blanco de los pesos pesados como el que estamos esperando rosomondo en teoría es el que le tiene que dar la vuelta al calcetín si si le si le dejan sí pero claro no sé si es que viene de la nba no es un mundo tan diferente es que no sé y aparte de todo es que también viene de la cultura del deporte americano que yo creo que es muy diferente del deporte de las motos que es más un deporte europeo entonces yo no sé si tienes a esa visión que podemos tener en europa guardar el campeonato del mundo de moto gp básicamente es un campeonato de concepto europeo aunque esté en cuatro continentes y todo lo que quieras pero es un campeonato europeo entonces y los equipos las estructuras no hay una estructura norteamericana entonces yo creo que es mucho más que aprender cómo es esto de las motos es que tiene otra filosofía y otro carácter entonces no sé si si el concepto deportivo norteamericano se puede trasvasar a a europa no estoy de acuerdo contigo porque porque pienso que la nba o sea él era él estaba en la nba que no es que la nba estuvieran en horas bajas sino que él haría cosas de tipo de repercusión cambiaría alguna no sé lo que haría no pero había algo de marketing que funcionaría bien pero sobre un producto que ya funcionaba aquí estamos hablando de un producto en horas bajas que hay que levantarlo eso es muy diferente darle redifusión a todo eso a ver cómo dice el vecino a ver si lo dejan si le dan armas para que él pueda porque pueda hacer algo pero pienso que vienen de mundos muy distintos aunque al final el marketing en el marketing pero es que no es lo mismo la nba que eso es que yo creo que no tiene es que es difícil entre basar una cosa que puede parecer aparentemente sencillo poner en valor un deporte como el baloncesto y promocionarlo y tal yo creo que las motos son muchísimo más complejas pero porque también es un un deporte que puede ser muchísimo más atractivo y que está muchísimo más juego que otras actividades y me fastidia que esté tan mal de audiencias porque además yo creo que es una de las mejores producciones televisivas de deporte que eso nadie lo puede discutir que el trabajo que ha hecho dorna con las retransmisiones deportivas es extraordinario entonces joder a que nos sacan sepan sacarle partido a este producto tan extraordinario por las carreras de motos en emoción 100% del principio a fin entonces no se da mucho juego el motociclismo da muchísimo claro sí pero si si a nosotros que somos una mota de polvo en el universo se preocupan que nosotros publiquemos una entrevista con johan zargo es de traca es de traca y nosotros con nosotros por cierto hemos alcanzado los 17.000 así que vamos dando nuestros pasitos poquito a poco pero hemos llegado a nuestro 17.000 que sólo somos 17.000 pero somos 10 12.000 cada día sabes y al final algo haremos por esto si publicamos una cosa si publicamos pues nada nos quieren cortar las alas porque debemos de ser altamente peligrosos pero luego hay que fichar así que actúe se lo diremos se lo diremos el jueves el jueves a las 6 de la tarde en barcelona va a haber una rueda de presa pero me ha llamado la atención porque me dijo esto del jueves me lo dijo esta mañana y ahora esta tarde me manda un dice no no mañana saldrá un comunicado se ve que todo el planeta está está hablando de él así que a ver la curiosidad de que nos cuenta mañana durante el gran premio de austria me escribieron de gente de allí del pado y me decían oye sabe algo de éxito que por lo visto el dorna lo está invitando a irse te acuerdas que me digo no lo sería hablar con pezino a ver pero sí que tenemos claro que no han ido por ahí los tiros ni mucho menos eso sobre todo por un lado perdón por un lado resumiendo por un lado es él considera y yo considero y creo que los que apreciamos así toque debía estar en moto gp2 le ponen tan difícil conseguir un patrocinio porque simplemente no hay visibilidad estamos en lo de siempre no hay visibilidad y al final se ha faltado punto acuérdate que la entrevista que le hiciste si te pones este verano era el titular era el hombre que falta en moto gp y fíjate ahora estamos hablando otra vez de eso verdad porque él mira ahora que me acuerdo él me decía dice mira manuel quiénes son los grandes equipos de moto gp el equipo marco vds que lo pone el señor dinero suyo no es que tenga un patrocinado pone su dinero tienes otro equipo grande tal el de aquí hay o financiado por ktm o sea al final ninguna estructura potente de moto 2 tiene detrás un patrocinador potente si no son o apoyados por una fábrica o apoyados por un señor que tiene le gustan las carreras es básicamente el caso del equipo de aspar al final es gas gas ktm el equipo como se llama este ahora tendrán un equipo bien en moto 3 está el luz cuarna el cc motos el gas gas el ktm en fin bueno chicos no nos enrollamos más yo creo que nos quedamos por aquí y jo pedro mil gracias cómo va tu web cuéntanos bueno pues seguimos hemos retomado después de un parón de verano de un poco de vacaciones pues hemos retomado el pulso y nada ahí estamos en martes subimos un vídeo sobre como la mejora covas contra covas como como covas contra covas anda que es el gran premio de españa del 84 carlos cardús hace la pole con la j j covas tr 1 y si topons termina ganando la carrera con la covas mr 1 entonces es contar la historia de lo que pasó ese fin de semana y la verdad que ha arrancado bastante bien con pedro me doy golpes de pecho te prometo que lo miraré es como es youtube historias del pago historia del pago todos los martes todos los martes acordaros 17 la revista antiguamente todos los martes vas a tener 17 mil suscriptores ahora no tengo ni la décima parte pero bueno todo llegará y la semana que viene hablaremos del mundial de 750 por ciento tengo localizado antonio lo diré venezolano a carlos lavado a carlos lavado le tengo ya localizado la memoria con el mundo de siete y medio pero me ha acordado de este costo y de este costo de pasado a la baja así que yo le pido que traiga gente y le he pedido que quiero me gustaría escuchar a seco todo la verdad hace costo se costó mola por el coto aparte del tema de motos y el tío tiene una carrera historia muy cortita del 75 al 80 pero en el mundo más joven y luego el paso meterse en la fórmula 1 también tiene una gran historia johnny con todo lo de fórmula 1 y los turismos y tal o sea es un tío mola mola son gente muy chula tenemos que aprovechar porque mati agacha el lomo está inspirado esta noche dice que con la agenda 2030 todos los que más fósiles iremos al paredón no no ni de coña en eso sí que creo a carmelo espeleta de que el mundial de moto gp será de gasolina que por mucho tiempo eso sí que le creo a carmelo nada chicos con pedro mil gracias gracias a vosotros una vez más y nada a ver que dices y tener comunicado mañana eso es bueno adiós